Oye, yo quería saber cómo es un día de Adriana completo, desde que te despiertas hasta que te duermes, ¿cómo haces tus actividades de día a día? ¿Qué haces? Bueno, es que depende, porque si estoy de viaje, hay que hacer, sacar la... Digamos un día en casa, que haces tus actividades diarias con tu hija, ¿qué haces un día en casa? Yo mira, despierto, y lo primero que es despierto a mi hija, nunca le digo buenos días, yo lo primero que digo es, ¡te amo! Y ya estoy como que, ¡te amo, mi amor! Y ya la abrazo y todo, y me encanta llenarla de besos, es como mi amor más grande. Después de despertar a mi hija, la preparo para ir a la escuela, yo la peino, yo la avisto, yo la alisto, la llevo a la escuela, entra a las 7, entonces a las 6 y media salimos. ¿Tú la llevas? Yo la llevo. ¿Y cómo la llevas? Ah, bueno, no, yo la llevo, la acompaño, yo dejé de manejar desde que nació ella, sí, como todas las mujeres. Ok, ¿y cómo manejabas? Perdón que pregunto. Pues como todas las mujeres. ¿Con las patas? Todas las mujeres odiándome. Pero me imagino, con automático sí puedes manejar. Sí, 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 yo manejaba automático, con el pie izquierdo freno y acelero, y con el derecho el volante. ¡Wow! Y tenía una palanquita en mi auto, para poner las direccionales. Ok. Lo único que no usaba era el freno de mano. Ok. Y como es de mano, entonces estoy diciendo, pero ya de afuera, pero cuando, yo tardé 8 años en quedar embarazada. ¿Cuánto? Entonces, este, 8 años. Yo sí estuve muy deseosa ese momento, y tardamos 8 años. Y este, y cuando ya quedé embarazada y todo, ya este, por primera vez me sudaron los pies cuando me subí al volante. Dije, ay no. Ya no podías manejar bien. No, qué miedo. No, me dio mucho miedo. Sí, tener un accidente o algo, hay que pasar algo por mi culpa. Dije, ay no. Porque pues, pues todos estamos expuestos, pero sí me sentí como. Y ya, dije, no. 100%. Me encanta manejar, pero no. Claro, y a 100% dejaste de manejar. Dejé de manejar. Y este, y, pero era padrísimo, porque luego, este, yo iba con mis amigas, y la verdad es que yo no, yo no tomo. La verdad es que soy súper dulcera, entonces no, no, no. Y luego, pues yo era la conductora designada, entonces salíamos del bar, y todas mis amigas muertas de la risa, ya subidas de copas y todo. Y siempre el de las, el valet parking así de, ¿quién va a manejar? Y yo así, yo, ay, yo así, sí, de veras. Y tú así de que, el valet parking así de que con su cara de, mejor yo la llevo, mejor, mejor maneje la menos ebria. Aunque no tenga manos, no hay pedo. Entonces, este, pero fue increíble, esa etapa me encantó, manejar, es increíble. Qué bueno. Y este. ¿Y cuál dirías que es la actividad que más te cuesta de tu día? Ah, bueno, pero espérame, llevo a mi hija a la escuela, regreso, hago ejercicio, esa es la que más me cuesta trabajo, no me gusta hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Ay, no me choca, pero hacemos ejercicio. Ok. Porque no es lo mismo peinarte así a los 15 que a los 40. Claro, obviamente. Sí. Entonces, bueno, hay, hay que hacer ejercicio. A ejercicio me baño, me maquillo, me peino, me arreglo. Y ya, este, pues si hay que ir a conferencia, conferencia. Si no grabamos, hacemos contenido, hacemos el podcast, vayan a verme a mi podcast también. Este, me fascina arreglarme, me fascina maquillarme. Es una de las cosas favoritas que tengo en mi vida. Eh, y bueno, pues ya después voy por mi hija a la escuela, comemos juntas y ya le dedico a ella que su tarea o cositas así. Claro. A veces me encanta salir con los amigos, que a tomar el cafecito, que a platicar, regreso. Me gusta mucho dividirme entre la convivencia con mi familia, con mi hija, con mis amigos. Me gusta hacer espacio para cada uno, ¿no? Dedicarles un tiempo a ellos. Y, y bueno, pues escribir. Claro. Toco el chelo. Hay un día de la semana que, que toco el chelo. Y este, y amo ese momento de tocar el chelo. Este, es como, eh, de mi hora favorita. Es tu hobby, dirías. Es mi hobby. Guau, qué padre. Bueno, espero después hacer un concierto en vivo y a todo color, pero es ahorita mi hobby favorito. Todo el chelo. Todo el chelo. Bien. Todo el chelo. Execethas where yener el chelo.